Vamos a empezar nuestra aventura de cañón con nuestros amigos invitados para hacer el cañón de paraíso escondido. ¿Qué te pareció el ayer? Está muy fácil. ¿Lista para la de hoy? Sí, te encanta. Bien, nos venga. Sí. ¿Qué fue lo que te dio más miedo? Ah... O sea, es como que la profundidad que estaba muy largo y con muchas veces, pero la regalina... Ah, viento. ¡Soltea! 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 ¡Está bajando! ¿Qué onda, Diego? Esa pinta allá arriba es increíble la regalina que siente y normalmente todo el cuerpo. El cuerpo está bajando y estar apriento a tu alrededor y cómo tienes que ir analizando por dónde quizás, por dónde ver. Y bueno, ya al final llegar a sentir la sensación de que lo podrás. Viento. Venga. A ver, foto. Viento. Viento. ¡Muy bien! Viento. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, qué belleza. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué onda? ¿Ya se te bajó la adrenalina todavía? ¿Qué te pareció? ¿Qué? ¿Qué te mandaron? Pobrecita Fanny, estaba bien empatada, no sabía para dónde. Es una gran experiencia. La vuelve a hacer. Diego, Gladys, ¿qué les pareció? Estuvo muy, muy padre. La experiencia quedó repartida. Bien. Perfecto. Diego. Me gustó y se lo recomiendo que lo hagan porque van a conocer a ustedes y que no deben de tener. Van a disfrutar. Le dieron mi té, pero pues todo vacío. A ver, Lourdes y David, ¿qué les pareció? Cuéntenos. Fue muy padre. Las cosas se tuvieron. Veas, pero se logró. Ya. Vengo frío. Vengo frío. ¿Qué te pareció? No, está chingón, está muy recomendable. Frío, miedo, cansancio, temor, pavor, adrenalina. Yeah. Frío, frío y mucha diversión.